Y ya por último, ahora que te le digo, acaba de pasar 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, les quiero comentar algo, es algo que vi muy, muy curioso, muy bonito, muy, como se dice, muy fuera de lugar, pues algo no tan, tan común ver, que últimamente pues ha sido algo, como se dice, es algo que está cambiando en estas generaciones, pero pues yo estaba en la sucursal de las fuentes, estaba atendiendo y todo eso, y era el puro 14 de febrero, era, creo que cayó en viernes, si no me equivoco, era el puro 14 de febrero, y llega esta parejita que ya tiene rato yendo a jugar, van a jugar de repente una vez a la semana, entonces, pues este muchacho y esta muchacha llegan y juegan, y por lo general, cargan dos horas cada uno, y tratan de no comprar cosas, el muchacho es el que paga, ¿no?, el que me había tocado normalmente ver pagar. Y ahora veo que entran y llega la muchacha, la verdad, tú es una muchacha muy simpática y llega ahí, hola, ¿cómo estás?, buenas tardes, que no sé qué, ay, este, pues vamos a cargar, vamos a jugar, y al muchacho sí lo veo así como que muy apenado, así como que, como que con la cabeza baja, así como serio, y yo digo así, y la muchacha así como que muy, 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 como muy enérgica, trae mucha energía, como normalmente va, y ay, y dice, ah, pues me puedes poner este, cuatro horas a cada uno, y el muchacho, no, no, espérate, y dice, ¿por qué cuatro horas?, no, dos horas nada más, vamos a estar dos horas, no, y la muchacha, no, no te preocupes, no, pero de todos modos se queda guardado, y que no sé qué, no, pero es que va a ser mucho más, y dice, ay, no, no, no importa, yo, o sea, tú no te preocupes por eso, como diciendo, no te preocupes por el dinero, yo voy a pagar, y el muchacho así como que, uy, como que le dio mucha pena, y así como que agachó la cabeza, y así, sí, van a ser cuatro horas para cada uno, ah, pues, ¿cuáles son sus usuarios?, no, pues, fulanito y fulanita, no, y así, ay, y me das, también, algo de tomar, ¿quieres algo de tomar?, no, no, no quiero, ándale, no, no te preocupes, no pasa nada, yo pago esa, no, pues, este, este, no, un agua, y la muchacha así, ¿cómo que un agua?, ¿nada más un agua?, no, no, ¿qué quieres?, ¿quieres un monster?, porque sabe que normalmente cuando van y él paga, él pide un monster, entonces, ¿un monster?, ¿quieres un monster?, no, pues, que sí, este, ay, dame un monster y a mí dame un jugo de, no sé qué, o una soda, no sé, no sé cuánto, el muchacho así como que, como que así todo penadito, y yo así como que, wow, o sea, y la muchacha, y no, pues, aquí tienes, y todo eso, y ya se van y se ponen a jugar, y nomás, o sea, ese, como que, ese gesto de esa, de esa muchacha, me pareció muy bonito, me pareció, este, un gesto que dices, wow, o sea, es 14 de febrero, y a lo mejor, no, a lo mejor no es completamente el regalo, pero, pues, es un gesto muy bonito, pero el 14 de febrero, llevar al, al novio, o al quedante, con el, con la persona que está saliendo, al lugar donde normalmente se juntan a, a, a jugar, y, pues, pagarles, se me hizo un gesto muy bonito por parte de la muchacha, el muchacho, pues, obviamente, apenado, pero digo, pues, no se apenen, entonces, o sea, también los, 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 no se apenen, chiste, no, no, no es cierto, este, entonces, como hombres, no, que no les dé pena, y como mujeres, si tienen para apoyar económicamente sus salidas, su relación, créanme que lo pueden hacer, eh, créanme que háganlo hoy en día para un hombre que les, que, que, que compartas económicamente los gastos, es una estabilidad económica y una liberación de presión de, 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 de mantener la relación completa, yo sé que va a haber hombres que pueden pagar todo, pero, hoy en día es un poquito más difícil, pero si mantienen este equilibrio económicamente, donde de repente uno paga, otro, o la muchacha paga, se van michimichas, o se van un 60, 40, créanme que, créanme que es algo, pues, muy bonito, y creo que es algo que va a tener mucha fortaleza, porque al hombre no le va a preocupar en ese sentido económicamente, ¿no? Y les digo, creo que el gesto fue muy bonito, que parte de aquí también voy a esto, este, pues, yo he estado saliendo con una amiga, no en el sentido como de que da antes así, sino que es una amiga que estimo mucho y que quiero mucho, que ha salido varias, varias veces conmigo, y platicamos muy bien y compartimos, este, muchas ideas, porque ella también es ingeniero industrial, entonces, yo soy ingeniero industrial, entonces coincidimos con muchas pláticas, con muchos temas y se vuelven pláticas muy interesantes, entonces hemos salido varias veces, de estas varias veces, pues, yo he pagado la mayoría de las, de las comidas completamente, de repente sí le digo, oye, me ayudas con la, con la propina y, pues, ella accede totalmente, ¿no? Y sin ningún problema, pero esta vez, esta última vez que salimos, la verdad me sorprendió, porque pagó ella, pagó una cuenta, fuimos a, a comer a, a una cervecería y, pues, incluyó, como se dice, pues, pizza, este, unas alitas y varias cervezas, varias cervezas de estas de las, de las cervezas, eh, craft beer, ay, se me fue el nombre, artesanales, cervezas artesanales, entonces fue como que, pues, una cuenta alta, de mil pesos, pero ella ya me había dicho, yo te voy a invitar, yo te voy a decir, yo le puse sugerencias de, de dónde podíamos ir, y ella dijo, yo, es que yo te voy a pagar, y yo, ah, que, este, bien, al principio no lo creía, y dije, ah, pues, con que nos vayamos michi micha, y ya, ese, ese día casualmente no llevaba efectivo, bueno, sí llevaba, pero llevaba como 200 pesos, y como 80 dólares, porque, no me gusta usar los dólares, pero los dólares los metí ahí, como que, pues, es de una alcancía que tengo, guardadito que tengo de, de dólares, entonces, como que, ay, lo saqué, y dije, no, pues, prefiero no gastarlos, y ya me dijo, no, no, acuérdate que me, que me toca pagar, yo ya había sacado mi cartera, y ya iba a sacar la tarjeta de crédito, para, pues, para, para, para pagar con crédito, y dije, no te preocupes, me toca a mí, tú encárgate de la propina, y ya como que, ah, ok, está bien, y la verdad, este, igual, un gesto muy bonito, de parte de ella, sabiendo, pues, de que hemos salido varias veces, este, yo he pagado la mayoría de las veces, en su totalidad, y ella que haya pagado esta ocasión, la verdad, se me hace que, por parte de una mujer, que haga eso para un hombre, créanme que es algo que, por lo menos, yo aprecio mucho, por lo menos, yo aprecio mucho, y creo que, este, si libera ese peso, de que, ah, es que pagué ahora una cuenta de mil pesos, a lo mejor ella, este, estaba, no tenía ningún problema, a lo mejor si fue como que, ah, mil pesos pagarlo completamente, pues, está sintiendo, es, por lo menos, está sintiendo lo que los hombres pagamos la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, creo que, por lo menos, tiene un entendimiento, se está poniendo en el zapato de, de, de otra persona, entonces, creo que, les digo, les voy a mencionar, es un gesto súper bonito, de parte de una mujer, el que puedan pagar parte de la cuenta, o que, pues, totalmente la cuenta, creo que es algo muy valioso, y creo que, está al 100. ¡Gracias!